Pero dale mano, ¿lo quieres? A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu entitura que alcanzó para ir entregar Por eso ya te conoce donde quiera Tu nombre ha sido un récord de Jehová de Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya lee Sensacional cuando salió en la madrugada Y fuimos a por la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Oye noticia que todo sabe Que yo no quiero leer Y para querer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para querer un periódico de ayer Tu eres el diario de ayer Y para querer un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer A tu casa yo no voy poquito, dale tu mala chaveta Y para querer, tu perro rico de ayer El tema se está llorando, que en esa alma te está Para querer, tu perro rico de ayer Y como el papel abandando a todos, así mismo te plante